Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Wrap Up. Hoy os traigo un recuento de lecturas del mes de junio, así que vamos a comenzar. La primera lectura del mes de junio fue La verdad sobre el amor, que es el libro número 12 dentro de la saga de los Thinster de Stephanie Lawrence. Este libro lo puntué con 4 estrellas sobre 5, me gustó bastante, fue algo un poquito diferente a lo que estaba acostumbrada dentro de la saga de los Thinster, pero últimamente sentí que había perdido un poquitín de fuerza las últimas publicaciones. Incluye otras subtramas, en este caso una trama de investigación, un poquito de misterio sobre unas muertes que ocurrieron hace algún tiempo y que involucran a uno de los personajes, que hacen que la historia sea mucho más entretenida, ya que no se centra específicamente en lo que es la relación amorosa. La siguiente historia fue Desde que te fuiste, de Morgan Madsen. Este libro lo puntué con 2 estrellas sobre 5 y os voy a comentar un poquito por qué tan baja puntuación. La historia trata de una chica que de la noche a la mañana se despierta y su mejor amiga ya no está allí y le ha dejado una lista de cosas que tiene que hacer durante el verano. Aunque la historia en sí es bastante sencilla, muy rápida de leer, muy ágil y que no tiene muchos giros de guión sorprendentes, ni siquiera tiene giros de guión interesantes, creo que la historia tiene enormes saltos temporales que hacen que el lector, o al menos que yo, no me ubique concretamente en la lectura. Soy muy fan de los flashbacks, me gustan muchísimo, pero quizás si se incorporan de una forma un poquito más regular dentro de la novela porque sinceramente me resultó muy caótico el poder de centrar en una historia presente al mismo tiempo en la pasada fue como mucho caos. Y la segunda de las razones por las cuales bajé tantísimo la puntuación es que no vi absolutamente nada nuevo en esta publicación. La tercera lectura del mes fue La Llave. Este libro lo puntué con 3 estrellas sobre 5. Creo que quizás no era el público objetivo al que estaba dirigida principalmente esta novela. La novela tiene como un toque un poquito estilo Alice en el País de las Maravillas, mezclado con un poquito de Narnia. Fue una combinación muy extraña, pero la verdad es que quedaba muy bonita. La edición de la novela es absolutamente preciosa. Los inicios de capítulo vienen con una serie de ilustraciones. Son muy, muy bonitos. Aunque la historia me pareció entretenida, hay momentos en los que me resultó un poquito pesada de leer. Sin ninguna duda, una de las mejores lecturas del mes fue Hacia el Azul Perpetuo, la tercera y última parte de la trilogía de Verónica Rossi. Ya sabéis por la reseña que hice aquí en el canal, que tenía muchísimas ganas de leer por fin el último de los tomos. Aunque la historia me gustó muchísimo, tiene grandes giros de guión, no para de haber acción a lo largo de toda la historia y tiene muchísimas tramas interesantes. Creo que si comparamos con las dos anteriores, me parece que la segunda fue absolutamente brillante. La primera fue muy buena. Y esta tercera también me gustó, pero quizá un poquito menos que la segunda. Sinceramente voy a recordar durante muchísimo tiempo a Aria y a Perri también ha rugido, porque ha sido un personaje que a mí personalmente me ha gustado muchísimo de esta trilogía. Sinceramente fue una de las mejores lecturas que hice durante el mes de junio y es una trilogía que os recomiendo 100%. La siguiente de las historias fue Girl Online. Este libro lo puntué con dos estrellas sobre cinco. Una de las cosas importantes a destacar de esta novela es la gran polémica que surgió. Por ese motivo me llamaba tantísimo la atención, además de que soy una gran fan de esta youtuber. Tenía ganas de conocer qué se escondía detrás de toda esta polémica. Aunque el libro me parece que tiene la historia más sencilla y más simple del mundo, la verdad es que las reflexiones que hace ella a través del blog realmente me parecieron muy bonitas. Hay dos pasajes en concreto que los he guardado, los he marcado con posits, y yo no soy de marcar con posits, porque me hicieron reflexionar sobre cosas que también estaban ocurriendo un poquito en mi vida. Una de las cosas que voy a destacar de esta novela y no como algo positivo, es la gran pobreza narrativa. En teoría este libro está dirigido a un público juvenil, palabras que quizás sí que habrían podido quedar bien si la persona o el protagonista que las dice tienen de 12, 13, 14 años, pero no con 17, 18 o 19 años, que es la edad de los protagonistas. Ahora mismo no recuerdo. He sentido un gran corte en cuanto a estilo narrativo sobre esta novela. La primera parte de la novela parece que está narrada por un niño de 7 años y que está dirigida a un niño de 7 años y sin embargo la otra mitad del libro es un poquito más madura, es decir, ya ha mejorado su vocabulario, las estructuras gramaticales, la trama en sí y ya parece un poquito más madura. Una de las lecturas que hice durante este mes en inglés fue el Lose in It. Esta novela la compré en Amazon hace bastantes meses y la tenía pendiente de leer, así que decidí que como era muy cortita porque creo que apenas llegaba a las 200 páginas, era la típica lectura de domingo. El inglés de esta novela es absolutamente sencillo, fue una lectura muy muy ligera, sin ningún giro de guión, ningún personaje profundo. Lo que me ocurrió con esta novela es que no llegué a conectar ni con la trama ni con los personajes, porque al ser tan breve la autora se centró tantísimo en contar la historia que no la desarrolló en profundidad y tampoco hizo crecer a los personajes, no los hizo evolucionar. Así que sí, es una novela que he puntuado con una estrella sobre 5, pues porque es una novela más. Otra de las grandes novelas de este mes fue la tercera y última parte de la trilogía de Nandidor, escrita por Alba López Paredes. Este libro lo puntué con 5 estrellas sobre 5 y la verdad es que tenía mucha pena y al mismo tiempo muchas ganas de conocer el desenlace de esta trilogía porque ya sabéis que me ha gustado muchísimo, os he hablado de ella en algunas ocasiones aquí en el canal, es que a mí me ha gustado muchísimo no solamente la trama de la historia, sino también la gran profundidad de los personajes, el mensaje oculto detrás de esta gran novela es precioso, así que os voy a contar un poquito qué impresiones me dio esta última parte. Algo que me gustó mucho de esta novela y que normalmente no me suele gustar es que hay grandes saltos espaciotemporales. Esto es súper importante para el desarrollo de la trama porque la historia se va a desarrollar en muchos años y es importante el ir saltando y contando lo importante que ocurre en todos esos años de vida. Recuerdo algo bastante interesante cuando comencé a leer esta novela que antes de llegar a la página 40 ya hubo un gran boom, una gran noticia para el desarrollo de la trama en la que tuve que cerrar el libro y decir ¡Wow! Esto va a ir por muy buen camino. Sinceramente me ha gustado mucho el giro de guión que le ha dado la autora en esta última publicación porque ya no solamente están los dos protagonistas principales sino que tenemos una tercera voz lo cual ha dado muchísima más perspectiva a la trama en general y sinceramente ha sido una gran gran lectura os la recomiendo. La siguiente historia fue Lost and Found. Esta es otra de las típicas novelas de Nimo Badul que voy comprando a través de la plataforma de Kindle y que tengo desde hace meses en el Kindle sin leer porque es que aunque el libro tiene 400 páginas engancha por completo desde el principio no voy a engañaros con que es una trama súper mega elaborada es la típica historia de romance en universidad sin embargo le he puntuado con 4 estrellas sobre 5 por la calidad de los personajes y sobre todo por las emociones que a mí me transmitió. No sé por qué pero en esta ocasión sentí una gran conexión con el personaje masculino es la primera vez que me ocurre en una novela de Nimo Adult. Sinceramente fue una lectura muy ligera me lo pasé muy bien con esta lectura y creo que podría ser una gran propuesta para leer en verano. Y la última lectura de este mes y otra de las grandes recomendadas que os voy a hacer es El lado salvaje que es la segunda parte de la trilogía de Sally Green pero esta segunda publicación la he puntuado con 5 estrellas sobre 5 porque la única palabra con la que puedo definir este libro es bestial. Me ha gustado absolutamente todo de esta novela de principio a fin las primeras páginas no voy a negaros me dejaron muy descolocada creo que la autora ha madurado muchísimo en cuanto a estilo narrativo y desarrollo de los personajes realmente en esta segunda novela se tocan unos temas que son bastante interesantes y sobre todo la recreación de ciertas escenas que requieren mucha violencia y alguna parte de sangre ha sido increíble la verdad es que sentí realmente que era el Nathan sentí que era el protagonista y me hizo sentir muy incómoda pero al mismo tiempo muy contenta porque estaba consiguiendo la autora que yo me pusiera en el lugar de ser protagonista así que era un gran logro. Sin ninguna duda es otra de las grandes recomendaciones que os voy a hacer durante este mes me ha gustado muchísimo la novela estoy deseando de verdad que se publique la tercera y última parte porque el final fue absolutamente apoteósico me dejó no cesa la violencia no cesa la acción y las tramas interesantes a lo largo de toda la historia y eso es lo que yo busco en un libro que durante toda la novela me mantenga totalmente en vilo con suspense queriendo pasar más y más páginas por miedo a qué es lo que va a pasarle mañana al protagonista voy a averiguarlo. Hasta aquí ha llegado mi resumen de las lecturas del mes de junio espero que os haya gustado mucho el vídeo os animo a que os suscribáis al canal para estar atentos de las nuevas publicaciones y que me sigáis en todas las redes sociales que ya sabéis que las tenéis aquí abajo os mando un besazo enorme chao ahora mismo me estoy imaginando a Elizabeth Bennet montada en una nave espacial y es como chu